Música Miren que bello mi regalo de navidad de parte de mi amorcito yo las amé todavía no es navidad pero están bellas me las voy a poner hoy día lo más probable es que voy a grabar tiktoks hoy día no voy a salir eso están bellas, ahí se las muestro como me queda, ah y les voy a mostrar la poletita también que corté que les mostré el otro día, ya me la puse mis patas son demasiado altas él me dijo yo te las regalé porque cuando te conocí o sea cuando empezamos a no cuando me conocí, cuando empezamos a estar juntos yo usaba unas zapatillas similares están bellas pero están muy bien listo te muestro entonces así que la poletita me gusta mucho fui a comprar hoy día no vamos a cocinar o sea le hice algo a la avi para que comiera pero la nati y yo vamos a comer empanadas yo no sé si comerme la empanada antes o después de grabar tiktok yo creo que voy a grabarnos dos tiktok y voy a comer loco el día está raro está muy raro como que no sé mira el cielo chico y hay muchísimo viento y ahí está comiendo la gorda ni la he bañado o sea ahí en la bañe mira está raro mira así que ve la poletita ay al final no sé si cortalo el cuello yo creo que no no yo creo que no me gusta ya voy a grabar unos videitos mira te quería mostrar la avi a todo le quiere poner bombilla ahora así se toma su yogurcito y creo que no te conté algo porque es que ayer grabé un video pero no lo voy a subir todavía bueno ayer fue la prueba de fuego del pañal de la avi ayer salió sin pañal o sea ella se despertó y dijo mamá me duele el pañal entonces le dije ponte calzón ya sacó el pañal se puso calzón todo el día hizo pipí en el baño íbamos saliendo y le dije llevo un pañal por si acaso le dije ¿qué le dije? hacer pipí antes de salir no quería no quería hacer pipí y ahí sé lo que no no sé si se debe hacer esto la verdad desconozco si esté malo está bien pero la senté en el baño le puse la mano en agua y ahí hizo pipí salimos fuimos a enviar a correo de Chile fuimos juntarnos con el papá del avi a hacernos las cosas que más adelante irán viendo más adelante van a ver qué es lo que he estado teniendo no ya no voy a decir nada más adelante van a ver ese videíto salimos y estuvo sin hacer pipí le preguntamos si quería hacer pipí no ya la cosa eso y estuvo todo el día sin pañal la noche ni siquiera se hace así que yo creo que ya va de aquí va y se ha descartado el pañal llevé un pañal de reserva y resulta que yo ya nos bañábamos ayer perfumadas arregladas todo bien bonito nice llegamos al metro la vi se sienta y mete las manos por debajo del asiento y salió con la mano negra negra yo no andaba con toda quita húmeda así que andaba con su mamá de la con agua le lavé las manos en el metro le pasó un pañal y ahí quedó un poquito mejor hoy pero alguien me dio lo de todo y después quería agua pero le había ocupado el agua entonces ya me pedí en Pedro para mi bebé que me dieran agüita y me dieron una agüita y ahí le llené su vasita su mamadera y se tomó toda el agua ahí me dio un poquito de miedo de que se podía hacer pipí pero no no se hizo así estamos súper bien con lo del pañal fue todo así como como a mí me hubiera gustado y es maravilloso me siento muy privilegiada por haberle dado el tiempo a la niña que hiciera así como darle su tiempo para que aprendiera para enseñarle para no presionarla porque sabemos que existen situaciones que uno a lo mejor no puede dejar que las cosas sean como a su tiempo a su desarrollo natural pero en mi caso sí pudo ser así y de verdad maravilloso listo extrañaba bailar tiktoks me da como tres ahora voy a comer tengo mucha hambre la ave comió repecoso son las cuatro voy a almorzar usted no lo haga escuchaste lo bonito de mis uñas escuchai lo bonito de mis uñas que por favor no se ve que esta cosa no enfoca ya a la mierda son realmente preciosísimas ver hasta lo que por dios preciosas perfectas maravillosas sabí que me lo voy a calentar en el microondas mejor está tan limpiecito este horno si me voy a calentar en el microondas porque tengo mucha hambre quieres llorar oye estaba aquí ahí está bien amor aquí quieres avi quieres o no las sillas tienes que ponértelas quieres probar o no te estoy hablando quieres probar hija quieres probar provechito bañala avi la peiné fui al baño puse las zapatillas cuando fui a buscarla para salir a la plaza me voy a ir a la plaza a andar en bici y estaba durmiendo si estaba durmiendo se quedó dormido con el pelo mojado así que le sigue el pelito durmiendo y y nada y nada voy a yo creo que voy a editar el el video para mañana un video para mañana que no se esté estoy un poquito atrasada con los videos y ay quiero hacer quiero hacer una historia de la tienda para promocionar la ropa que tengo tengo mucha ropa y no sé si la voy a dormir hasta mañana o una siesta no sé ahí vamos a ver porque son las 7 los bomberos y los bomberos también los viste los viste wow los viste te gustan los bomberos si me gusta te gustaría conocer un camión de bomberos ya voy a hacer todo lo posible porque vamos un día a conocer un camión de bomberos ya bájese de ahí cierre el balcón por favor ya chiquilla hoy día otro día la avia ayer se quedó dormida a las 7 hoy día despertó a las 7 uy se ven mis churrines y eso po hoy día despertó a las 7 ayer la ves a ropa yo ayer terminé de hacer la historia en instagram hola chiquillas como están bueno el día de hoy vamos a hacer venta de ropita por historias como estamos en vísperas navideñas voy a partir mostrando este vestidito que es de H&M talla 12 a 18 meses este vestido está en 4 mil pesos quien lo quiera lo marca y es suyo me habla nomás al DM tenemos este body y vamos a seguir con la ropa de mujer Sara talla L en 3 mil pesos color negro quien lo quiera me habla al DM otro body Sara talla L 3 mil pesos también chiquitito de vestiria cibilla talla M poledón H&M de Mickey con gorrito talla talla 10-12 9 mil pesos poledón de la pata de vestir H&M Disney talla 8-10 así es por delante y así es por atrás tenemos que estar aquí igual H&M 8-10 en 4 mil pesos y este poledoncito de Mickey talla 10 es para interactivo también a 8 mil la aviso como que se incomodó sin que todas las 12 de la noche no fui a quedar no a las 11 más o menos por ahí no fui a acostar con ella me quedé Z hasta las 12 y media si algo así fuera y ya después me levanté del no me acuerdo que hice barrí guardé la ropa barrí me fui a duchar y me fui a acostar edité un poquito de un video anterior a este creo que es y bueno eso pues ahora me falta alisarme el pelo y nos vamos tengo que ir a dejar a la casa del papá y después irme al mola a trabajar mira omite el basurilo que está lleno y eso que está sucio cachai que yo voy dejando como cuando me crepo las pestañas lo que sea lo dejo ahí la pinza y los cortabuñas los dejo ahí ya se me cayó un cortabuna y ayer se me cayó un encrepador entonces no tengo encrepador para mis pestañas pero ¿sabéis qué? hoy día me siento guapísima y ¿qué iba a decir? se me fue que nos va a llegar bien que nos va a llegar bien hoy día vamos con toda la mejor energía con todo el fua para venirnos con mucha plata con mucha plata ya me acordé que iba a decir ah que a lo mejor no voy a poder grabar tanto hoy día porque tengo que guardar batería para trabajar así que yo creo que voy a dejar esto y cuando llegue con las ventas eso pero no voy a poder grabarte tanto chicas no voy a poder bloquearte tanto por la batería ok ok abre entero eso y guarda la bici vamos todos los minutos en todos los minutos eso no no mamá no 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 estoy guardando una bici Cuidado con tus piecitos Vamos, juguemos Esa es pequeña Mira, esa es pequeña Esa es pequeña Esa es merena Ahí hay donas, hay de limón y hay de chocolate, ¿cuál quieres? Mira, hay de estas también que tienen chispitas ¿Cuál quieres? Esa es pequeña Sí, y esa fue la primera que te ofrecí ¿Quieres esta o cuál? Pero se cayó Hija, ¿cuál quieres? Esa es la pequeña Y anda, deja el almazón para pagar Vamos Adiós Y llegamos A la Chambi Me están escribiendo mucho Así que hoy va a ser un día movido Ahana La Chambi Una de esas ya no hay lloradas Y la en la caja siendo las 8 de la tarde de la noche nos vamos para la casa se me apagó el teléfono, lo cargué hasta tener 10% y ahora tengo 4% así que no sé si me voy para la casa o para el otro mall a juntarme con el papá de la Abby y la Abby ahí les bloqueo y antes de que se me apague el teléfono ya tengo que dejar aunque sea 2% para poder comunicarme con el papá de la Abby hoy día me fue relativamente bien y no sé, no me dio la vida, no me da la vida para todo lo que necesitan las clientas no sé cómo lo hacía la Scarlett para poder ir a diferentes tiendas y poder... no, yo creo que no le alcanzaba para poder enviar todo lo que las niñas pedían igual me faltaron algunas cositas pero traté de cumplir con todo lo que más pude y si o si tengo que llegar cuando abran el mall porque hoy día llegué bastante tarde es que no me da la vida para dormir lo suficiente para poder arreglar la Abby, arreglarme a mí y todo, dejar a la Abby con el papá y después venirme para acá no me da la vida, digo yo qué feo suena eso no me da el tiempo pero ahí me voy a tratar de organizar bien para llegar tempranito acá ¿dónde? yo me rompí con nosotros ¿se rompieron con un bebé? sí bueno, ya llegamos al final viene para acá para la casa del Jorge y nos vamos para la casa del Anático amor, te propongo una cosa te propongo que vivamos un romance ilegal ay, me compré un pollo si te propones yo lo pongo pero, pero por qué siempre es lo mismo contigo me compré un pollo, me lo voy a comer ya te propongo, les cuento mañana me va a complicar porque estoy cargando el celu espérame al final se te da cuenta la salsa, el pollo te va a manchar ¿cómo te metes abuela? no digas carabatas delante de la niña, delante de mi seguidora por favor te propongo ah, les cuento mañana ¿cómo te metes a Fernanda? ya y ahora sí les cuento el papá de la avi me ofreció regalarme un vestido para la navidad es una ternurita le voy a dejar por aquí el el whatsapp es una ternurita ya aquí viene mi propuesta mi mamá mamá ¿cómo voy? sí sí, pues vamos a la casa ya, mi propuesta es sí, ya vamos a llegar ¿qué te parece? ya vamos a llegar ¿qué te parece? sí tú me eliges el vestido ¿porque yo tengo el vestido o no te hago luchar? sí, es que eso se trata no, me entiendo que te gusta lo que... obvio que sí termine usando lo que tú querés mi amor, es un video se va tratando de... que tú me eliges el outfit o el vestido o... eh... lo que sea para el navidad es que el vidrio... es que el vidrio... para que no me suele animar el video o que baja la calidad eso se va a tratar mi novio me elige el outfit navideño ya, es esto eh... de que yo no puedo decir o sea, nada pues yo no te puedo dar pistas no te puedo decir si me gusta o no no, tú tenés que elegirlo completamente tú tú tenés buen gusto y siempre me he dicho ay, que siempre te poní la misma ropa que al final es esto la cuestión que me he visto mal y las cosas ok aceptó, aceptó mi propuesta y entonces me... no te quiero hablar nada no te quiero apoyar decir nada así yo te voy a... nada ah, me lo tengo que probar sí, o sea, lo más yo puedo decirte como la talla no, no y nada no te puedo decir si me gusta o no nada onda, si tú tenés caete nada si tú tenés color blanco y negro nada ni siquiera lo que estoy diciendo era nada nada si tú tenés blanco y negro pero amor, estoy explicando la... pero nada, nada no digas nada nada que me cae mal nada de nada con suerte, respira bueno, lo importante es que acepto ya mañana entonces vamos a ir a grabar el video lo mejor no es que a Chyeme que miedo ahhh ya entonces espéranse ese videito a Chyeme eh... sí o no no, la feria de las pulgas no, no yo feliz cualquiera ¿ah? una... ¿qué pasa de Lucas? ¿tú lo decís por mi valor? tú dijiste todo ahí hablando sola ¿te fundí? ¿viste que te fundí? ¿te lo hiciste? ¿te lo hiciste? ¿te fundí? el regalo que sea yo agradecida si tú lo decís como una cosa de Lucas porque así cualquier cosa qué bonito tú lo estás diciendo les quiero dar un tip es un tip que me enseñó el papá de la Abby el papá de la Abby siempre tiene toallita húmeda en la guantera del auto guantera, sí y la guantera en verano está súper caliente o sea ¿se te cayeron? ya no importa la guantera en verano siempre está caliente entonces las toallitas húmedas siempre están calientes ¿qué pasa? ¿qué tenemos que hacer para enfriar las toallitas húmedas cuando están... bueno voy a terminar el tip cosas... pero amor chiles cosas que pasan la Abby sin querer no podemos hacer nada porque estamos en la carretera y ella está en la silla y yo estoy acá si tenemos que esperar a la casa no tengo nada para darle bueno voy a terminar con el tip hay que hacer la silla a la toallita y se pone helada eso sería para ir ya bueno ya bueno al final tuve que tratar de calmar a la Abby con palabras y no se pudo y me tuve que pasar para atrás el Jorge tuvo que parar en un semáforo y yo pasarme a la japa bueno mi pregunta es este voy a ir por la silla del lado no voy a terminar este video aquí ay por qué estamos en el libro el papá de la Abby quiere ir a comprar pizza para tomar once yo pensé que iba a ir a trabajar al tiempo pero no vamos compramos pizza en el... ¿cómo se llama? ¿cómo se pronuncia? melt 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 y no tengo el flash el papá de la Abby dice que quiere probar todas las pizzas diferentes pizzas la otra vez comimos papá John's ¿qué nota le diste al papá John's? 9.5 9.5 esta 8 8 no porque no tiene salsa vamos a probarla y ay yo hubiera preferido Little Little el papá de la Abby me preguntó si de peperoni o de veggie y yo sé que a la Abby no le hubiera gustado así que pidió peperoni está rica 8 no más está rica le faltó la salsa así pero está rica muy buena provechito si te gustó este video dale like, suscríbete al canal activa la campanita de las notificaciones por ahí te dejo instagram y tiktok y eso sería bye